¡Hola, señoras y señores! ¡Hola, Natal! Valentina Arisa, Gisela Santa María, Natalia Fumires y Camilo Pérez. ¿Listo? ¡Va! ¡Se preparan! ¡Se preparan! ¡Se preparan! ¡Se preparan uno! ¡Preparan uno! ¡Preparan uno! ¡A ver! ¡Banteras arriba! ¡A mi señal! ¡Banteras arriba! ¡Preparan dos! ¡Enciendan a postores! ¡Preparan las piernas! ¡Y eso! ¡Vale, vale! ¿Está toqueado o qué? ¡Sí! ¿Cambiamos? ¡No, no, no! ¡Avíseme! ¡Avíseme! ¡No, gran, tima! ¡Ciérralo! 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 ¡Pu ángeles! ¡Ágale, cobecito! ¡No se vaya a toquear! ¡No se vaya a toquear! ¿De ahí se dice si cambiamos? ¡Cambie, cambie, cambie! ¡Bájese, vájese! ¡Que eso se puede bajar! ¡Súbase, síbase! ¡Súbase! 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 ¡Hágale! 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 ¡Hújele! 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 no se me regañan marica que te dejas un casco vale Camilo vale montese montese ahi voy monta marica esta mierda allá hacia el lado de la curva hacia el lado de la curva hacia el lado de la curva hacia la izquierda no se vaya a tirar allá entra Gisela entra Gisela y Ariza hacia el lado de la curva hacia allá hacia allá esa mierda vale vale rápido 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 vale ayude esa mierda suavecito suavecito los competidores allá fue porque el señor no se ayudó vale chito chito vamos vamos suavecito valentina para entrar al carro en la subida para yo ayudarle listo de arriba Gisela y todo de arriba no puedo marica bueno hágale como pueda alícese valentina para entrar al carro listo por acá por acá vale por acá subase vale suave es Camilo es Camilo hay que irse con la subida por arriba Gisela Gisela ayúdame marica Gisela vale vale tranquila quien se montó quien se montó montese montese Ariza montese dirección dirección suerte 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 porque nos regañas vamos a matar hagale vale suavecito eso no 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 frene no frene relajado tratemos de coger los huecos al final el balchero ا doy al final y al final gisela quince supone sacamos trampa y juego ya es la ultima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.